Pon estos números debajo de tu almohada y te aseguro que ganarás la lotería y mucho más. Y es que este ritual no solo sirve para ganar y potenciar la suerte en juegos de azar y loterías, sino que también llama las energías del dinero. Dinero inesperado, dinero a través de fuentes que nos van a sorprender muchísimo. Este ritual sirve para traer dinero de manera rápida y sin esfuerzo. Ahora bien, este dinero te puede llegar de diversas maneras. Olvídate del cómo, porque de eso ya se encarga el universo. Tú solo cumple el requisito de hacer esto plenamente intencionado. Hoy lo único que vas a necesitar, fíjate si es un ritual sencillo, es un bolígrafo, un papel y tu almohada. Nada más. Bueno, sí, requiere de tu intención, tu amor, ¿recuerdas? Bien, si estás preparado y listo, te sientes empoderado, sientes esa fuerza interior, porque la tienes. Recuerda que el poder mayor reside dentro de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Nadie queda excluido en ello. Todos tenemos ese poder. Solo debemos aprender a utilizarlo. Y yo aquí en este canal te voy a enseñar, por supuesto, a hacerlo. Así que de antemano te pediré que compruebes que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita, para así no perderte nada. Recuerda que aquí subo contenido muy valioso que puede servirte de gran ayuda, ahora y en un futuro. Bueno, muchas gracias y bienvenida a mi canal. Yo soy Aida, por si todavía no me conoces. Y vamos hoy con un ritual sencillísimo, donde únicamente vamos a escribir una serie de números, pero ojo, porque esos números conectan directamente con los ángeles y arcángeles. A través de su energía conectaremos con ellos y pediremos todo aquello que necesitamos recibir en estos momentos. Cada número cumple un propósito, porque cada número conecta con un arcángel distinto. Te voy a enseñar cómo hacerlo, no te preocupes, te voy a revelar los números que vas a escribir a continuación. Son únicamente seis. Lo activaremos con una oración que vas a repetir conmigo. No vas a tener que aprenderla, simplemente vas a tener que repetirla conmigo y ya se activará automáticamente. Te convertirás en un ser magnético de esa abundancia y esa suerte que esperas. Consigue un cuadro de papel blanco, como este pequeñito, no necesariamente tiene que ser muy grande, aunque si prefieres utilizar un folio, pues adelante. Retiraremos todos sus bordes para abrirnos, esto representa la apertura de nuestros caminos. Estamos retirando bloques que no nos permiten fluir con la suerte y con el dinero. Todo lo que nos interrumpe a la hora de ganar loterías, juegos de azar o incluso recibir dinero, lo estamos alejando de nuestra vida. Esto es lo que representa hacer este ejercicio. Entonces, una vez hayas quitado todas las orillas, lo que vamos a hacer es frotar este papelito cargándolo con visualización, sintiendo cómo ganamos esa lotería, cómo recibimos dinero, cómo ganamos un premio mayor. Visualízalo en presente y siéntelo como tuyo hasta que tu cuerpo reaccione, hasta que sientas ese escalofrío recorrer por todo tu ser, ahí lo habrás activado. Ahí es cuando descubrimos que esto lo acabamos de activar, que estamos emitiendo esa energía, esa energía necesaria para traerlo a nuestra vida. Recuerda, nunca vamos a poder manifestar, ganar lotería, ganar dinero, ser próspero, ser abundantes, desde la desdicha. Y no hablo de tu situación actual, no, hablo de tus pensamientos. Aunque tú estés pasando unas circunstancias muy complicadas en tu vida con tu dinero, si tú mantienes pensamientos elevados, eso es lo que oye el universo de ti. Eso es lo único que va a oír de ti y te va a atraer más de lo mismo. Si tú sientes que eres una persona con mucha suerte, atraerás esa suerte a tu vida. Es más, te voy a explicar algo que es un acontecimiento que le pasó a un ser querido mío, familiar, bueno, y que le sigue ocurriendo. Siempre dice, tengo mucha suerte y siempre encuentro trabajo, siempre encuentro dinero. Y a esta persona siempre recibe dinero, siempre recibe grandes oportunidades económicas, de la nada, sin esfuerzo. Recibe empleos muy bien pagados. Y todo porque confía plenamente en su suerte. Y al confiarlo y creerlo, lo está emitiendo. Y el universo le da más, 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 más. El universo no tiene límites, los límites los ponemos nosotros. Lo siento mucho, pero es así. Entonces simplemente debemos aprender, esa es la buena noticia, solo debemos reeducar a nuestra mente subconsciente y convertirla en una mente abundante. Nada más. Bueno, dicho esto, entonces te quiero abundante. Quiero que sientas ya que ganas el premio mayor de lotería, juegos de azar, ya piensa en esa cifra que vas a ganar. Incluso esto te va a servir también para traer un nuevo empleo, un aumento de sueldo, una cantidad que esperabas, una herencia, lo que sea. O sea, no tiene que tener conexión directa con lotería. También te ayuda a manifestar dinero a través de otras fuentes. Créeme, los arcángeles te lo van a traer, pero de una manera quizá distinta a la que tienes esperada, a la que tienes aquí en mente. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a ir con los números y te voy a explicar el propósito que cumple cada uno de ellos. La energía que desprende. Cada uno de ellos llamará un arcángel distinto. El primer número es el siguiente, los vas a escribir así consecutivamente. El primero es el número 4. Fíjate, es un 4. Aquí el ángel conector va a ser el arcángel Uriel, el número 4. No te vas a desviar de tu pensamiento, vas a estar muy enfocado porque el arcángel Uriel te va a ayudar a ello. Entonces, por eso vamos a utilizar el número 4. Vamos con el arcángel Gabriel, que es el número 7, que además es el número que representa la suerte en dinero y juegos de azar. Recuerda que el número 7 es el número más premiado en loterías y esto no es una coincidencia ni una casualidad, no existe eso, olvídate. Es porque es un número que es relacionado y desprende una energía de la buena suerte. Buena suerte, intuición, que eso te ayudará también a elegir buenos números. Arcángel Gabriel. Ahora vamos con el siguiente número, que es el número 8. Este de aquí, el número 8, que además en horizontal representa el infinito. Aquí estamos conectando con el arcángel Raciel. Recuerda el infinito. Lo que das, lo recibes, pero de manera multiplicada. Es el efecto kármico, boomerang, como quieras llamarlo. Lo que das, lo recibes. Por ello siempre hay que trabajar las energías con benevolencia. Nunca con maldad, ni con malas intenciones, porque aquello siempre va a rebotar inevitablemente hacia nosotros. Siempre magia blanca, energía limpia. Siempre. Vamos con el número 11. Ya sabéis, el número 11, el gran poder que tiene. Es un número muy espiritual. El número de la transformación, de la inspiración divina, manifestación, además, y conexión espiritual. Con este número estamos reclamando al arcángel Metatrón, que nos guiará directamente con la manifestación de nuestros sueños. Sueños que en estos momentos tienen conexión directa con el dinero. Y ya casi lo tenemos. Nos quedan tres números más. Fíjate, el siguiente será el 22, que simbólicamente tiene una representación muy parecida a la del número 11. Con esta numeración nos conectamos directamente con el arcángel Ariel, quien nos ayudará a la materialización de nuestros deseos. Además, también de proyectos y seguridad financiera, que es lo que deseamos en estos instantes, ¿verdad? Bien, ya casi lo tenemos. Vamos por el penúltimo número. Fíjate, ¿eh? Qué sencillo es. Sin embargo, este ritual es poderosísimo. El siguiente número es el 44, quien nos conectará con el arcángel Chamuel. Necesitamos protección, amor y prosperidad. En este caso, este arcángel es lo que nos va a ofrecer a través de este código. Y por último ya, pero no menos importante, vamos con este número, que es muy, muy poderoso y considero que es uno de los propósitos fundamentales para que esto se nos dé. Este código que te voy a revelar ahora nos ayudará a mantener la positividad y la firme convicción de que esto se va a hacer realidad. Algo muy importante para que se nos dé. Si queremos atraer dinero, pero por otro lado nos mantenemos muy negativos, con pensamientos muy limitantes con el dinero o sentimos mala relación con el mismo, entonces inevitablemente esto no se nos va a dar. Nunca, jamás. Ni este ritual, ni otro, cualquier otro que os traiga. Es importante sentir alineación con aquello que deseamos. Sentirlo ya nuestro. Entonces el 88 es el propósito que va a cumplir. Transformará tus pensamientos negativos en pensamientos elevados, cambiará inevitablemente tu suerte, atraerás a través de él la abundancia y la prosperidad que hasta ahora no te llegaba por culpa de tus pensamientos negativos, que muchas veces mantenemos. Me incluyo, porque claro, somos humanos y a veces podemos estar arriba, sí, pero es que a veces caemos, caemos en picado. Lo importante, no pasa nada si esto te ocurre, pero lo importante es levantarte cuanto antes, no entrar en ese círculo vicioso de negatividad constante, porque ahí sí es cuando traemos serios problemas a nuestra vida. Entonces a través de este número vamos a conseguir mantener pensamientos elevados y mantenernos alineados para que esto nos llegue, para que recibamos esa abundancia que merecemos. Y ahora que ya tenemos estos números bendecidos con la energía de los ángeles y arcángeles que indudablemente nos van a traer esa abundancia, esa suerte y dinero que esperamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Debajo de los números vas a escribir un mensaje personal de gratitud, que sea corto y conciso. Una afirmación positiva, como por ejemplo esta que te escribo ahora, que es estoy agradecida por la abundancia que viene a mi vida. Tú puedes escribir estoy agradecida porque la suerte siempre está conmigo o está de mi lado. Lo que tú desees, estoy agradecida por ganar premios y loterías. Lo que más desees, incluso una cantidad de dinero. Agradece por una cantidad de dinero, inevitablemente esta te va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta cadena numérica que va directamente ligada con estos arcángeles que nos respaldarán. Muy bien, ahora solo nos queda activarlo. Entonces, antes de colocar este papel debajo de tu almohada, vas a recitar conmigo esta oración. Solo tienes que decirla de una vez, pero te recomiendo que la escribas en un papel para tenerla siempre a mano. De esta manera podrás utilizarla siempre que necesites un golpe de suerte en tu vida. Suerte que tenga conexión directa con el dinero. Entonces, vas a agarrar entre tus manos y vas a repetir conmigo. Queridos y amados Arcángel Uriel, Gabriel, Raciel, Metatrón, Ariel, Chamuel y Zaquiel. Hoy me dirijo a vosotros con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Invoco vuestra poderosa presencia en mi vida y os pido vuestra divina bendición. Guiadme con vuestra luz hacia la abundancia, la prosperidad y la buena suerte. Que estos números, cargados con vuestra energía celestial, sean el faro que ilumine mi camino. Que mi vida se llene de oportunidades, éxito y felicidad. Gracias, queridos Arcángeles, por vuestra constante ayuda y protección. Siento vuestra presencia a mi lado, guiándome y apoyándome en cada paso. Con todo mi corazón, os doy las gracias por las bendiciones que ya están en camino. Amén. Doblamos el papel hacia nosotros con mucho amor, visualización y sintiendo ya como esto cambia nuestra vida. Para siempre y para mejor. Ahora escríbelo en comentarios. Gracias, gracias, gracias por todas las bendiciones que ya están en camino. Vamos a escribirlo todos juntos para decretarlo y emitir esa energía necesaria. Ahora esto lo vas a colocar bajo tu almohada o funda de almohada. Te vas a acostar con pensamientos positivos muy elevados, sintiendo cómo te toca ese premio mayor o cómo te llaman por ese nuevo empleo. Lo que tú desees. Lo que más desees es que tenga conexión directa con tu dinero. Siéntelo tuyo, agradecelo desde lo más profundo de tu ser y trabaja esta técnica durante tres noches seguidas. Al cuarto día este papel lo vas a enterrar. Enterrarlo en un lugar donde haya vegetación, donde esté verde. Porque esto representará directamente tu crecimiento financiero. Hazlo con mucha fe, mucha gratitud y esto inevitablemente se te va a dar. Confía en la divinidad. Ella está dispuesta a dártelo todo. Así que recibe esa lluvia de bendiciones como te mereces. Siéntete agradecido y manos abiertas. Porque en cuestión de días e incluso horas, tú vas a recibir una gran bendición económica. Espero y todo corazón que este ritual te haya ayudado mucho. Hazlo con mucha fe. Te esperaré aquí con tus excelentes resultados. Por cierto, no olvides compartir esta información. Recuerda que cuando damos, el universo inevitablemente siempre multiplica nuestras bendiciones. Y por último, no olvides suscribirte. Porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.